Vamos a hablar con alguien que realmente sabe más que nosotros y está en comunicación, es un amigo, es un amigo, está el señor Arturo Cirilo Larraúr. Arturo, ¿cómo estás Héctor? Te saluda. ¿Qué tal Héctor? Tanto tiempo. ¿Qué dice señor? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro que esté bien. Estábamos aquí conversando con María Alejandra y escuchando el pequeño discurso, un poquitito puse el discurso de la presidenta como los otros imitaba que se iba a llorar, viste, que lloraba por el niño que se había muerto en la playa allí en Grecia. Y no ve lo que realmente le pasa aquí en el Chaco, en todos lados del país, y el jefe de gabinete diciendo que también nos tenemos que ocupar de los chicos que se mueren de hambre en África. ¿Cómo sentís eso, Arturo? Bueno, yo creo que se va el gobierno más hipócrita de la historia argentina. Bueno, porque indudablemente lo del chiquito chupo es terrible, pero también es terrible lo que pasa en la Argentina, donde los índices de pobreza e indigencia son mucho mayores de los que ha dictaminado el gobierno actual, ¿no? Entonces, por eso digo que es el gobierno más hipócrita de toda la historia. Indudablemente, como gobernantes tendrían que mirar más el país y especialmente la parte del interior, ¿no es cierto? Porque si no, tampoco tendríamos que ser una república federal, porque de federal no somos nada. Chaco, Tucumán misma, con tantas cosas que están sucediendo y tanto fraude, como hemos visto, y la gente que salió a la calle durante tantos días, y marcan que indudablemente hay una porción de la Argentina, una parte de la población que no está muy satisfecha con estos 12 años de gobierno kirchnerista. Arturo, publicás aquí, los pibes y muchos grandes desconocedores de la historia compraron lo que yo titulo el boleto de la impunidad que pregonearon los terroristas, hoy en el poder. Contales un poquito a la gente por qué titulás esto. Bueno, indudablemente, en la década del 70, las distintas organizaciones armadas, algunas políticas, como Montoneros, que era política, no se conformaron con lo que Cámpora o Perón les había otorgado, que eran, sin ir más lejos, a cinco gobernaciones, porque en gobierno de Cámpora tenían cinco gobernaciones, entre ellas la de Buenos Aires. Imagínense que hoy estamos hablando de la gobernación más importante del país, como es Buenos Aires. Bueno, en ese momento la tenía Videgay, un gobernador montonero. No es casualidad que su hija sea kirchnerista y esté en el gobierno como diputada. Entonces, este tipo de intereses políticos hizo que le disputaran el poder. No se conformaron con eso, con esas cinco gobernaciones o intendencias o senadurías o diputados. Querían más, querían todo el poder. ¿Cómo lo iban a conseguir? Por las armas en ese entonces. Entonces, cuando Perón se enteró de todo esto, se ofujó, se puso muy mal, vino el ataque a su pata sindical, que fue Rucci, el asesinato de Rucci, y así sucesivamente hasta llegar al primero de mayo, donde Perón los expulsa de la plaza, los trata de imberbes, de inmaduros, y ahí se va media plaza de mayo, y se queda ¿quién? Se queda toda la parte que respondía el padre Mujica. Días después el padre Mujica es asesinado por montoneros. Esta es la triste historia de la Argentina. Pero ¿cómo regresan? Hacen una contraofensiva en los años siguientes, y después vienen de la mano de Alfonsín, donde ahí comienzan a comprar el pasaje a la impunidad. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de Eduardo Anguita, que es un periodista que ustedes lo ven intratable varias noches. Eduardo Anguita no cumple toda su condena por atacar el Comando de Sanidad del 6 de septiembre de 1973, pleno gobierno constitucional. Cumple la totalidad de su condena. Alfonsín dictamina su indulto, y comienzan a salir y a ubicarse estratégicamente entre la política, el periodismo, y en educación. Que esos son los tres pilares donde el terrorismo, a través de su estrategia gramsciana, va a conquistar el poder, que recién logra conquistarlo, en una forma casi total, en el 2003 de la mano de Kirchner. Y así, por eso digo que han ganado el boleto a la impunidad, porque, de alguna manera, ¿quién los va a juzgar? ¿Quién los va a condenar? Si tienen todo el poder. Vos acá enumerás 21.600 atentados y muertos 17.382 víctimas. Y los periodistas que lo ignoran. La verdad que estos son los que realmente son los muertos olvidados. Sí, en realidad, no son muertos 17.000, y tampoco 21.600. 21.600 son los atentados terroristas en 10 años, entre 69 y 79, después de la brillante investigación realizada por Carlos Monfroni y Tobia Villarroel, en el libro Los otros muertos, donde se dictamina que hay 1.098 muertos, hay 17.382 víctimas, con una contabilidad que nosotros hacemos de la siguiente manera. Mi padre es una víctima, nosotros somos sus familiares, nosotros no nos consideramos, para, digamos, algún parámetro de víctimas del terrorismo, no nos consideramos víctimas. Es decir, que si nosotros entraríamos en el catálogo de víctimas del terrorismo, tendríamos que multiplicar por 3 o por 4 o por 5, por la cantidad de familiares directos de las víctimas. Pero lo que quiero que quede claro es que hay 17.382 víctimas, los cuales pueden ser atentados, secuestros, heridos, muertos, como yo dije, 1.098 relevadas, en cuatro fuentes, las cuatro fuentes principales de aquella época, que son diarios y revistas de la época. Entonces, ¿qué quiere decir? El día que los otros muertos sea considerado el nunca más de las víctimas del terrorismo, que no, que ha sido silenciado e ignorado por prácticamente todo el periodismo argentino, ¿por qué? Por la estrategia, por el boleto a la impunidad que estábamos hablando. El día que la gente conozca esto, va a decir, pero la pucha, el clan Pucio, pero, por ejemplo, que son cuatro secuestros y tres muertos, y la gente se escandaliza, y es lógico que se escandaliza con el clan Pucio, ¿qué tenemos que escandalizarnos o pensar del ataque de Montoneros, ERFAR o FAP, o los distintos grupos, que eran 17 grupos armados en la Argentina, terroristas que nos asolaron? Es decir, la gente hoy dice, pero ¿cómo? ¿Esto pasaba? Y sí, cuando viven los hechos históricos, esto es lo que pasaba. Ahora, ¿qué hicieron? Hicieron un relato mendaz, donde aquellos que nos atacaron, aquellos que secuestraron a nuestros familiares, que los torturaron, que los tuvieron en prisión, metidos en un pozo, como fue el caso de mi padre, aquellos hoy son considerados víctimas. Sus hijos ocupan diputaciones o senadurías, o secretarías de gobierno. Nosotros, en vez de víctimas, no somos nada, somos los desaparecidos de la historia oficial. Esa es la triste realidad de las víctimas del terrorismo, que no tenemos de alguna manera lugar en la sociedad. ¿Por qué? Porque fuimos olvidados e ignorados. Para que una cosa no se vea o no exista, simplemente cabe entrarla. Y eso han hecho con nosotros. María Alejandra. Sí, Arturo, buenas tardes. Un placer saludarlo. Muchas gracias, Alejandra, igualmente. Realmente es una realidad que espanta, realmente. Y lo llevo a otro terreno. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su reflexión sobre las elecciones de Tucumán? Bueno, yo creo, indudablemente, que ha habido un fraude espantoso, espantoso, que va a haberlo posiblemente en octubre. Y en realidad me hace pensar que también en las elecciones anteriores, lo llevo, porque Latinoamérica, la cuna de todo esto que estamos viviendo, no es casualidad, gobiernos que hay o que ha habido, con las distintas personas que atacan a las democracias y que después gobernaron o gobiernan los países latinoamericanos. Todo esto es una estrategia muy sutil, muy manejada, muy bien hecha, muy bien perteneada, y que indudablemente, por más que se junte la oposición, va a ser muy difícil ganarle, porque existe algo que se llama fraude, y el fraude es cada vez más grande. ¿Y cómo lo puede corroborar? Si los que manejan la justicia, son los que tienen hoy el poder. Arturo, ¿y cómo podríamos terminar con este fraude? ¿Cuál es su mirada sobre esto? Primero, no debería haber tantos indiferentes en la sociedad. Deberían votar todos. Hay gente que dice en la sociedad, dice, ¿para qué voy a votar si en realidad mi voto no vale nada? Porque hacen lo que quieren. Yo los entiendo, pero indudablemente su voto vale. Pero además, también habría que inmiscuirse mucho dentro de todos los andarideles de la política, y tratar de buscar más fiscalización, comprometerse mucho más. Y además, por supuesto, aunque a veces se piense diferente, la oposición tiene que ir unida. Y como acá, cada uno cree que es el salvador de la patria, no se unen, o tienen diferencias, o tienen, este, y no las liman esas diferencias. Y en realidad, en el oficialismo, a la hora de la verdad, termina uniéndose todo. Y yo creo que la oposición desunida le está dando, indudablemente, le está sirviendo en bandeja otra vez, las formas de volver a gobernar y seguir cuatro años más. Me parece que esas serían las cosas que yo haría diferente. Por más que no haya pensamientos entre la oposición que sean únicos. Creo que es preferible una oposición unida que desunida. Arturo, te mando un abrazo grande y gracias por estar siempre. No, por favor, Héctor, a disposición de ustedes. Dios te bendiga. Gracias. Hemos hablado... Hemos hablado con el señor Arturo Cirilo Larraúr.